A esta noticia que es muy importante, el Consejo General del Poder Judicial aprueba una declaración institucional contra la amnistía de Sánchez y dice que no es compatible con el Estado de Derecho. Nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco. El Poder Judicial le ha dicho a Sánchez que su amnistía va en contra del Estado de Derecho de la democracia y la libertad, amigos. ¿Por qué dice esto? Directamente habla que utiliza una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política y constituye una perversión del régimen constitucional. Atención, ¿qué palabras está diciendo el Poder Judicial en España? Que Sánchez utiliza una ley singular como medio de negociación política para directamente acabar con el régimen constitucional. Palabras durísimas. Dice que genera una clase política, ese comunicado impune para determinados delitos. O sea, directamente pasamos de un Estado democrático a la edad del medievo. Así lo dice el Poder Judicial. Atención a si Europa toma nota de esto. Dice que se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico. Y dice también, amigos, que cómo puede decir un presidente de gobierno, como dijo en Barcelona, que lo hace por el bien de España, el que haya un gobierno con golpistas y para ceder a ese gobierno tenga que hacer una amnistía que va en contra de la ley el artículo 2 y 19 para que dicen que en todo momento los Estados miembros tiene que permanecer el derecho de independencia judicial y el Estado de Derecho. Atención, von der Leyen, a ver si despiertas ya o no sé quién te está pagando. El Poder Judicial en España está diciendo que no solo se vulnera la Constitución Española sino el Tratado de la Unión al vulnerar el Poder Judicial y al vulnerar el Estado de Derecho. En una declaración, amigos, que es de Aurora Boreal, que pone contra las cuerdas a Sánchez, que pone contra las cuerdas a toda esta patulea como el Pachi López. Estamos en medio de una rebelión, en una rebelión, amigos, que no tenemos que dejar de pasar. Porque a esto, y luego lo hablaremos, se junta lo del Pompido y una juez que se llama María Isabel Durante Gil que ni siquiera le tocaba ayer por turno lo del caso del señor Pompido, ni siquiera le tocaba ayer y después de presuntamente violar a una brasileña entre una manada, al hijo de Pompido le sueltan a la calle y no toman ninguna medida. Y al señor Rubiales por un beso le querían meter ocho años de cárcel. Recordarles, amigos, que la rebelión tiene que continuar, que todos tenemos que estar a la calle, que todos, que todos, que no haya ningún cobarde, que no haya ningún cobarde que se ponga del lado de Marlaska y Sánchez ni que ataque a los manifestantes. Porque es el momento, amigos, de jarabe democrático, como decía ese personaje, es el momento de que los socialistas no puedan salir a la calle por vergüenza, por destruir nuestra nación y nuestra dignidad y por robarnos el dinero para pagar a unos golpistas como el señor Puigdemont. Y amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.